Los primeros rayos del sol se asoman tímidos en el trópico. Desde un pequeño musgo de unos pocos milímetros hasta árboles que sobrepasan los 40 metros de altura cohabitan estas regiones. Estos bosques se caracterizan por albergar altos niveles de biodiversidad, llenos de organismos vivos de todas las formas y tamaños. En nuestro planeta predominan las plantas que producen flores, semillas y frutos, las angiospermas. Hace 100 millones de años, estos seres vivos iniciaron una extraordinaria y rápida diversificación que ha hecho que estén presentes en prácticamente todos los hábitats del mundo. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Entre aromas, formas y colores, podemos ser testigos a diario de una danza que acontece en la naturaleza. Es esta relación profunda e íntima la que ayuda a subsistir a las angiospermas. Tener flores es su rasgo distintivo. Estas les permiten reproducirse sexualmente de forma muy efectiva, aunque necesitan algo de ayuda. Los organismos polinizadores son animales que han establecido interacciones mutualistas con las plantas, es decir, una relación en la que ambas partes se benefician. Abejas, colibríes y mariposas, entre muchos otros, llegan a las flores para alimentarse. De esta forma obtienen su energía y los nutrientes necesarios para todas sus funciones. En esas visitas constantes, diminutas partículas amarillas se adhieren a diferentes partes de su cuerpo. Estas partículas son los granos de polen, la célula sexual masculina contenida en las anteras de la flor. Pero el polen necesita llegar hasta el estigma, la estructura femenina, para que el óvulo sea fecundado. De esta manera, inicia un nuevo ciclo de vida. Aunque algunas plantas pueden ser polinizadas por el viento y en menor medida por el agua, son los polinizadores la pieza fundamental del proceso, porque ellos transportan el polen de una flor a otra, lo que hace que la fecundación sea muy efectiva. Como resultado, las plantas producirán sus frutos y podrán reproducirse. Esto a su vez, ofrecerá hábitats aún sin número de organismos que continuarán ese ciclo. Las angiospermas y los organismos polinizadores han cambiado de manera conjunta a lo largo del tiempo. Este proceso de coevolución ha dado lugar al desarrollo de características sorprendentes que les permiten estar, en muchos casos, perfectamente adaptados uno al otro. Más de 300.000 especies de angiospermas en el mundo dependen de aproximadamente 200.000 especies de animales polinizadores. Es una unión que vela por la subsistencia de la biodiversidad. Globalmente, los animales contribuyen con la reproducción de cerca de un 94% de las especies de plantas con flores en ecosistemas tropicales. Pero además, ayudan a la polinización de aproximadamente un 75% de las especies de cultivo. Por lo tanto, no solo tienen un rol central en los ecosistemas naturales, sino que son una pieza clave para nuestra seguridad alimentaria. En estos agroecosistemas, diferentes especies de aves, abejas y murciélagos contribuyen a polinizar hasta el 35% de la producción agrícola del mundo. Estos polinizadores benefician al 87% de los cultivos alimentarios a nivel global y a la reproducción de plantas que son el insumo base de muchos medicamentos. Entre los organismos polinizadores, las abejas son los insectos que por excelencia participan en esta tarea, ya sea en solitario o con su colmena. Gran parte de los alimentos que hoy en día se consumen y comercializan masivamente dependen directa o indirectamente de la polinización que ellas realizan. Por tanto, su labor en los ecosistemas también impacta a la economía. Se estima que la contribución de los insectos polinizadores a la producción agrícola mundial es de aproximadamente 190 mil millones de dólares al año. Y solo en los Estados Unidos se estima que las abejas ayudan a generar 15 mil millones de dólares por las frutas y vegetales producidos cada año. Con su rápido revolotear para tomar el néctar de las flores, los colibríes son considerados como otros de los polinizadores altamente efectivos. Especialmente abundantes en las regiones tropicales y montañosas, se encuentran entre las aves más pequeñas del mundo, con un peso que puede ser tan solo de 2 gramos. Estas activas aves son criaturas fascinantes y su forma de vuelo es su sello particular. Mueven sus alas en forma de 8, a una velocidad de 80 veces por segundo. Ese gran gasto energético hace que necesiten alimento varias veces al día. Un colibrí podría llegar a visitar hasta 2.000 flores diariamente, por lo que su aporte como polinizador es indiscutible. A pesar de la importancia que tienen los organismos polinizadores en los ecosistemas, están enfrentando múltiples amenazas. La contaminación y la pérdida de sus hábitats son solo algunas de ellas. Durante décadas, la destrucción y alteración del hábitat de muchas especies ha sido el resultado del cambio en el uso del suelo. En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la causa principal ha sido la agricultura y la ganadería. Por esa intervención, los ecosistemas naturales se han transformado en áreas antrópicas, paisajes fragmentados donde se alternan áreas naturales con extensas áreas de cultivo o de pasto para el ganado. A esto se le suma la tendencia en las últimas décadas del desarrollo de monocultivos, como por ejemplo los del banano y la piña. Estos sistemas son altamente dependientes de insumos agrícolas perjudiciales para el ambiente, como lo son los pesticidas. Así, los organismos polinizadores no solo pierden sus hábitats, sino que se enfrentan a los efectos de esas sustancias tóxicas. La emergencia climática que vivimos representa una amenaza sin precedentes para la biodiversidad en general. Las interacciones planta-polinizador son muy vulnerables a estos cambios. ¿Por qué? Por la codependencia entre las especies. Si una se ve afectada, la otra posiblemente también. Como resultado, tanto plantas como polinizadores pueden sufrir alteraciones en sus poblaciones y funcionamiento. En algunos casos, las especies de organismos se desplazan a mayor latitud o altitud en busca de condiciones climáticas similares a las que están acostumbradas. Pero si no son capaces de adaptarse, sus poblaciones irán disminuyendo hasta que eventualmente las especies se extingan. En este punto, resulta difícil anticipar cómo las relaciones mutualistas se verán afectadas y cómo podrían las especies reorganizar esas interacciones. Estas alteraciones en los sistemas de polinización dibujan un futuro incierto, porque es poco probable que podamos subsistir sin ellos. Pero, ¿qué estamos haciendo para tener ecosistemas saludables? Ante este panorama, ya se están realizando esfuerzos considerables en investigación para comprender de qué manera las especies podrían responder a estas amenazas. Invertir en educación, en sistemas alternativos y sostenibles, como por ejemplo la agricultura orgánica y familiar, el control biológico de plagas, la diversificación de cultivos y la creación de pequeños espacios verdes en las ciudades darían una nueva perspectiva a nuestra relación con los ecosistemas. Esto sin olvidar que todo inicia en los sistemas de polinización y que por tanto nuestra propia sobrevivencia depende de cómo cuidemos a ese primer eslabón, que es pequeño, pero de gran impacto en el ciclo de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina